Vamos a darle la bienvenida ahora con nosotros aquí a Tania Charri. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás? Que ha estado trabajando sin parar durante la última semana a los alrededores de San Diego y Tijuana. Y hoy nos trae una muy interesante historia del Chapo. Exactamente, Raúl. Ale, fíjate que yo me fui hasta Tijuana nuevamente con el Chapo de Sinaloa porque él tiene una historia maravillosa. O sea, llegó a los Estados Unidos, cruzó, tuvo que pasar muchísimas vicisitudes para poder llegar a California siendo todavía un niño. Y en esta historia maravillosa nos cuenta todo lo que sucedió, lo que pasó y lo que dejó de hacer por ser y conseguir su sueño. Vean esto. Mira, Tania, yo creo que Dios ha sido tan afortunado conmigo y me ha dado la oportunidad de viajar lo que tú no te puedes imaginar. Todos los días estoy viajando, pero el viaje más fuerte, más importante, más doloroso, más como te lo puedas imaginar, fue ese viaje que hice a la edad de 14 años hacia Estados Unidos. A esa edad, el Chapo decidió dejar atrás su pueblo en Sinaloa para lanzarse a buscar un mejor futuro. E intento, pues, inmigrar a Estados Unidos porque era la única salida de lograr esa, una mejor vida, ¿no? ¿Y qué le dijiste a tu mami cuando tu mamá tú tenías? Eras muy niño. Y me costó mucho trabajo convencerla que me diera ese permiso porque yo en ese tiempo, pues, aún estaba estudiando en la secundaria, primero, segunda secundaria. Con la promesa de hacerle una casita, su madre le da permiso y llega a Tijuana, a este cerro. Hasta allí lo acompañamos. No había vuelto desde hace 30 años. Abordamos un camión y las instrucciones que hay que bajar del camión era correr, ¿no? Hacia que no dejáramos al guía, un guía que estaríamos siguiendo. Y corrimos toda esa noche. ¿Dónde estaban? En una casa. No, 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 en el monte, en unos árboles. ¿No te daba miedo que te encontrara la migra ahí? Sí, claro, el helicóptero pasaba volando bien bajito y para mí era un terror, ¿no? En ese momento, pues, sabía que era la migración que estaba buscando gente que... ilegal como nosotros. ¿Qué comían? Realmente nada. En ese momento, los compañeros traían unas cosas que en Sinaloa, los sinaloenses se van a identificar muy bien, que se llaman coricos. Y mi mamá me había echado unos pocos de panes en una bolsa que traía. Entonces, fue nuestra forma de sobrevivir, ¿no? En ese viaje. Por todo lo que le tocó pasar, muchas veces evita cruzar por Tijuana. Hay muchos pensamientos que pueden llegar a la mente nuestra, en mi caso, ¿no? Porque viví esto. Pero, te lo juro que para mí cruzar Tijuana nunca me ha gustado después. Aunque ya tengo mis documentos, nomás mirar hacia los lados y mirar el muro, sé que hay miles y miles de personas con esa sensación que un día yo la miré, que la viví, que la sentí, y que aún no se me puede ir de mis emociones, ¿no? Es muy difícil. Y es más difícil cuando llegamos al punto en el que solo una cerca divide México de Estados Unidos. Aquí está una puerta donde, en ciertos días especiales del año, es donde reúnen a familias e hijos que nacieron en Estados Unidos, pero que están con padres deportados. Y aquí les abren la puerta para tener ese encuentro, ¿no? En días especiales. Estando en la playa de Tijuana, vemos constantemente la patrulla fronteriza, su presencia intimida. Sí, claro. Pudiese pensar que es una persona que anda de turista y jugando con su moto, pero pues ando buscando gente que quiera cruzar. Bueno, llegaste a Pasadena, ¿y qué pasó? Bueno, yo llegué a Pasadena y obviamente yo iba a trabajar a Estados Unidos. Yo iba a tocar puertas a los restaurantes, ¿no? Llegué y toqué la puerta. Son gentes que nunca voy a olvidar. Son personas que nunca voy a dejar de agradecerles porque... porque fueron parte de esa ayuda que yo necesitaba, el que me emplearan, ¿no? A un sueldo muy bajo. ¿Cuánto te pagaban? Creo que uno y feria, ¿no? No recuerdo, o dos dólares. La hora lavando platos. Lavando platos. ¿Cuánto tiempo duraste lavando platos? Ahí no recuerdo, pero creo que cinco o seis meses. Sigues ascendiendo en el restaurante, empiezas a decir, yo estoy aquí por necesidad, pero en realidad no es la música. Sí, claro, yo ya venía con esos sueños de la música. Sí, claro, yo ya venía con esos sueños de la música. De hecho, yo lavaba platos y a las cinco de la tarde salía, yo me iba a ensayar con mi grupo y a tocar y a soñar. Para mí siempre el trabajo lavando platos o de mesero, limpiando mesas, pues siempre fue como una forma de sobrevivir, porque sin duda alguna mi sueño era la música. Y lo logró. Hoy es uno de los cantantes más importantes del género. Su familia vive en Los Ángeles y es ejemplo que los latinos llegamos a este país para hacerlo más grande y más fuerte y que nada nos puede detener cuando queremos lograr un sueño. Estas definitivamente son historias que nos inspiran y aunque uno no haya tenido esa posibilidad o ha tenido que tener esa travesía de cruzar, estar allí en ese sitio exactamente en donde incluso hay una puerta que es como una red a Raúl Ale, tú has estado allí, en donde las autoridades una vez al año, el Día de las Madres o el Día del Padre, abren esa puerta para que los hijos que tengan padres deportados se encuentren un par de segundos, se den un abrazo y regresen a sus respectivos países. De verdad que es increíble esta historia que nos contó el Chapo. Y después del reportaje que le estaban haciendo al Chapo, aparentemente cuando llegaron al carro lo habían robado y el Chapo salió corriendo. Bueno, sí, desafortunadamente cuando llegamos al carro pues nos habían robado casi todo, pero no, no, el Chapo se portó muy bien con nosotros pero tenía otras actividades que hacer y tuvo que irse. Gracias, muy bueno, Tania, muy bueno. Gracias, Tania. De verdad que me encantó la historia y creo que es la historia de muchísimas personas que viven aquí en Estados Unidos, precisamente hace dos o tres días yo estaba hablando con mi hermano, con uno de mis hermanos, y él me estaba diciendo que pues muchos de sus amigos o de gente que él conoce querían venir al evento, pero realmente les dan miedo, o sea, hay gente que está aquí en Estados Unidos y no se atreve ni siquiera a venir tan cerquita. Yo quiero que tú me invites a Tijuana a comer donde se inventó el Caesar salad. Pues si te anima vamos hoy, Raúl, pero yo creo que te va a dar miedo después de lo que te contó, Tania. Gracias, Tania. Gracias, Tania.